Cuando estábamos terminando este trabajo, o este, espero, primer trabajo, en el contexto de tratar de poner a nuestras proteínas dentro de estos sensores, lo que pasó es que yo me estaba mudando a Argentina, entonces tenía como, esta era la pata más aplicada de lo que estaba trabajando, y tenía la intención de trabajar con gente, en su momento pensé más en las ciencias sociales, que son las personas que yo tenía como más cercanas a este tipo de aplicaciones, pero me di cuenta que por ahí no iba a llegar tan rápido a lo que yo quería, que era que el sensor se usara. Lo que exploramos luego fue tratar de encontrar asociaciones o colaboraciones con sectores públicos, con instituciones que ya estuvieran midiendo en la cuenca, y ahí nos encontramos con Acumar, y la realidad es que fue inmediato y muy sencilla la idea de dónde podemos empezar a aplicar el sensor, y cuál es el fin último y cuáles son los actores últimos a los que queremos llegar. Porque si bien el objetivo, en última instancia, es que todas las personas que viven en la cuenca, sobre todo en la cuenca de media y la cuenca alta, que no tienen agua corriente, puedan, y que no tienen cloacas además, puedan usar estos sensores para ver los contaminantes que llegan con mayor frecuencia a sus casas, ese es como el sueño, Acumar, además nos provee los pasos intermedios, que son empezar a medir en agua superficial, contaminantes que ya sabemos cómo medir, y ir así despacito hacia la validación, y luego poder llegar efectivamente a las casas, que sería como eso, como el sueño del proyecto. Básicamente, el sensor tal como funciona hoy, y estamos hablando de variantes, sería un tubo, que hay que ponerlo en una cajita negra, que tiene una luz, entonces vos pondrías el agua de la canilla, una gotita nomás del agua de la canilla, esperarías 30 minutos, y al lado tendrías otro tubo que mandamos nosotros, que es un control. Entonces, comparando los dos tubos, si el tubo tuyo tiene una luz verde, sabés que el agua está contaminada, y en ese caso no es que entras en pánico, sino que simplemente llamás a Acumar para notificarlos, y Acumar van a proveer una solución a este problema. Tenemos sensores hechos para cobre, para zinc, para plomo, para cadmio, y creo que eso es todo por ahora, estamos trabajando en uno de níquel, pero la gran ventaja de este sistema es que es angular, entonces, en la medida que nosotros podamos incorporar una proteína nueva, vamos a poder medir otro contaminante. De hecho, en Estados Unidos ya están trabajando con un prototipo de arsénico, que funciona muy bien, y nosotros estamos tratando de ver cómo hacer para poder adaptarlo, también para medir acá arsénico, que es un contaminante muy relevante en la cuenca. Tenemos prototipos de estos sensores de cadmio y plomo, esos son los prototipos que tenemos funcionando. Obviamente esos no son los de los contaminantes más frecuentes en el agua de consumo directamente, pero sí es una preocupación en el nivel de agua superficial. Entonces, la idea es que con estos prototipos vamos a empezar a medir con la parte de ambiente de Acumar y empezar a evaluar las interferencias. Y en función de las interferencias, ir optimizando el sensor hasta que sea un sensor que de manera semi-cuantitativa se llama, porque va a decirnos la concentración con muchísima precisión, pero solamente nos va a decir si está por encima o por debajo de ese valor. Y eso es una medida que hace todo el tiempo Acumar. La diferencia es que ahora la haríamos en el sitio de medida y en el momento, y en la manera en la que hace Acumar ahora, toma las muestras, se lleva a un laboratorio centralizado y se hace en el laboratorio centralizado. La otra gran ventaja es que en ese laboratorio centralizado hay equipamiento muy caro de cientos de miles de dólares que en nuestro caso simplemente se reduciría a nuestro dispositivo, que es una cajita, como te decía, con una lamparita. Es algo muy económico. A lo que además le tenés que agregar, obviamente, las cosas que vienen adentro del tubito, pero que son relativamente económicas, del orden de 200 pesos una medida.